hola chicos qué tal de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo más para el canal bueno en esta vez un audio tutorial ya que no voy a poder grabar pantalla para que no haya ningún problema con lo de las cuentas de que vamos a ver en este vídeo hoy les voy a enseñar a cómo usar y pedir bueno usar y vamos a hacer más bien un un audio para que aprendan cómo que es el chatbot gpt y igual sus funciones y pues cómo se pueden registrar después yo iré a probarlo ya de nuevo en otro audio como ya se los he dicho no voy a grabar pantalla para que no haya ningún problema con mi cuenta para los que no sepan qué es el chatbot gpt o cómo unirse aquí les dejo el audio vamos para allá el chatbot gpt es una inteligencia artificial que te ayudará a resolver preguntas o consultas el chatbot se puede encontrar en la play store como aplicación o buscarlo en chrome como página web puedes preguntarle distintas cosas pero tienes que tener cuidado con lo que preguntas o si dejas alguna información confidencial para ti ya que los creadores revisan las peticiones para mejorar el proyecto en este vídeo tutorial te enseñaré a cómo utilizar el chatbot de la página web oficial en la descripción del vídeo te dejaré el enlace para que vayas y te registres registrarse en este chatbot es algo muy sencillo lo que no es sencillo es conseguir un cupo si tú logras registrarte y puedes consultar peticiones debes considerarte afortunado si tienes una cuenta dale donde dice login y si no dale no tengo una cuenta ahí sigue todos los cuespasos para crear tu cuenta después de esto dale nunca traducido esta página para que te deje hacer tus peticiones ahora vamos a probarlo muy bien una vez ya escuchado el audio voy a proceder a enseñarles cómo se pide una petición muy bien vamos a ir a nuestro navegador yo ya lo tengo abierto he iniciado sesión yo ya tengo abierta mi sesión me va a aparecer el siguiente menú ejemplos muy bien aquí nos van a aparecer algunas cosas como ya lo que lo que les había comentado en el audio anterior aquí le vamos a poner en el cuadro de edición vamos a poner que qué opinas de la No, no, no. No, no, no. Esperemos a que nos arroje resultados. Muy bien, vamos a probar con otra cosa. No lo sé, a ver, déjenme pensar un poco más. Voy a detener tantito la grabación para que me esperen en lo que escribo la pregunta para no ser tan largo el video. Ok, vamos hacia allá. Ya he escrito la pregunta, así que vamos hacia allá. Vamos a buscar el cuadro de edición. Aquí, y vamos a pegar el sonido aquí. Y le picamos el botón que está al lado y esperemos a que nos arroje todo lo que él opina. Oye, en ese sentido, es el sonido que sube del lector de pantalla. Creo que ya es todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, eso es lo que ha opinado el chatbot. Así que, bueno, pueden hacer preguntas sobre programación, entre otras más. Yo solo les di en un simple ejemplo. Así que, bueno. Adiós.